que tal amigos de regreso a las carreteras mexicanas estamos ubicados en cabo san lucas en baja california sur nos vamos con destino a la paz en estas míticas playas mexicanas que que aman los turistas y traemos este autobús pacífico pacífico discovery un volvo 9800 de dos pisos ahí podemos ver ya los pasajeros montados ya abordaron y pueden ver que tenemos ahí ya el equipaje alguien trae huevos san juan traen gallinas traen que más costales son pues si gente algunas personas son de campo algunas son pues son turistas y demás no hay que hay de todo amigos traemos aquí el motor ya funcionando y pues todas las puertas y todo amigos abiertas vamos a cerrar todo ya subió quien subió se quedó quien se quedó vamos a encenderlo ahí estaba prendido pues si les digo a ver ahí está vamos a cerrar todo amigos y vamos a ir dándole son las 12 de la tarde apenas y bueno aquí pueden ver que tenemos la suspensión muy baja era porque los pasajeros estaban subiendo y yo pues la bajé para que podían subir más fácil ahí está su altura normal amigos ya si lo quisiéramos más levantado pues mírenlo ahí está pero ya es demasiado vamos a ponerle altura normal y este autobús es de svt u mods por si les interesa adquirir alguno en la descripción tienen el enlace estamos aquí en esta parte este estacionamiento aquí los recogimos a todos así que vamos a salir vamos a salir amigos por este pequeño callejón entre y salimos también así que vámonos por aquí no viene nadie no viene nadie perfecto y aquí por la derecha así es vamos a agarrar carretera amigos para la paz ok a ver qué tal se pone el caminito hacia la paz baja california sur estamos en el sur en la península sureña híjole aquí amigos el tráfico ya saben que me estresa mucho y estoy muy tentado a saltármelo a volármelo pero pero pues bueno vamos a intentar mantener la calma respirando hondo pero yo creo que si me voy a saltar el próximo semáforo si se pone en rojo esperamos que ya no haya ninguno y aquí tenemos un autobús de omnibus de méxico plus bueno no sé si sea plus pero qué hice uy uy como que se me trabó la pantalla porque tomé una foto y luego reanudo el juego pero ya más adelantado como que la pantalla se bloqueó pero el juego continuó ahí disculpen eh yo sólo quería tomar una foto por eso fue ese salto pero bueno continuamos amigos no pasó nada ahora sí vamos a meterle bien macizo ok a ver aquí esto quiero pisar esto hola no debí haber hecho eso ok ok no debí no debí bueno vamos a fingir que no pasó eso ok eso no tuvo por qué haber pasado no tuvo por qué haber saltado cinco metros el autobús el frente así que bueno vamos a meterle este creo que no es tan rápido en este en particular creo que no es tan rápido o no sé pero ahorita lo siento muy lento ya no recuerdo qué potencia desarrolla esta unidad en particular pero vamos a vamos a probarlo vamos probándolo ok bueno que por cierto el acento está mal puesto en pacífico dice pacífico pacífico si está mal pero bueno ahí vamos a ver qué velocidad llevamos no miren si voy rápido voy a 110 y subiendo pero sólo que por fuera se siente como que muy lento pero pero no miren adentro si se siente ya más la velocidad la sensación de velocidad como que si cambia no es una ilusión óptica aquí me voy a ir por acá amigos para no quedarme atorado ahí con este tráfico miren muy bien y hace mucho no veníamos para esta parte del mapa por eso dije no ya vámonos para la península de las bajas californias para hacer algo diferente ya saben algo nuevo y pues por aquí andamos ya amigos muy bien a ver qué más nos encontramos ahorita que vayamos avanzando todavía y ya falta bien poquito amigos esta ruta va a ser bien corta 85 kilómetros la paz miren ya nos están anunciando ahí la paz y aquí vamos a tomar un pequeño atajo va miren en vez de irnos por allá derecho y tener que hacer toda esa vuelta yo me voy por aquí espérate si es por aquí sí 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 es por aquí amigos y ya salimos miren ya vamos derechito por donde debíamos y ya no bajamos por ahí miren ya ven nos ahorramos un buen de kilómetros así que a eso se les llama eficiencia ok eficacia en el trabajo y sobre todo profesionalismo los años de experiencia te van enseñando pues esas esas maniobras que claramente siempre tienen que ser ejecutadas con mucho cuidado si no no hay que hacerlo va yo lo hice y todo salió bien por eso me anime y aquí hay un semáforo también vamos a pasarlo pero con cuidado siempre miren si lo haces con cuidado no te pueden hacer nada legalmente ok le explicas al policía que no pusiste en riesgo a nadie que todo lo calculaste muy bien y ya miren ahí va uno pero no me hace nada porque porque ya saben saben que los autobuseros somos muy buenos conduciendo y que ya todas las maniobras están fríamente calculadas y premeditadas miren por aquí vámonos por la derecha ya ven miren nomás que suavidad wow que suave los pasajeros ni cuenta se dan de lo que está pasando eh no no se dan cuenta o si si van despiertos pues lo ven normal porque ya saben ya se la saben también entonces ya casi llegamos es por aquí así es por aquí pensé que era más más por adelante pero no miren estos paisajes amigos están buenísimos hace mucho no me venía por acá cuidado cuidado y aquí es por por aquí es que van a agarrar el ferry ok por eso los tuve que traer para acá van a subirse ahí para llegar a a Mazatlán bueno vamos a a ver por donde los ingresamos creo que es por ahí no es por acá por aquí tiene que haber otra puerta por aquí miren no miren es por aquí aquí es me voy a parar por aquí aquí miren aquí aquí van a descender y por ahí ahí dice que no estacionarse decía a ver será que puedo subirme ese remolque pisando el letrero vamos a intentar miren uy casi lo logro eh casi lo he usado como rampa a ver dejen intento tirarlo otra vez no amigos no se va a poder casi lo lograba por un momento pensé que sí pero no amigos vamos a abrirles las puertas entonces a ver abrir las puertas ahí está amigos pues nada por aquí vamos a bajarlos y ya se van a ir caminando derecho por la playa para allá y ahí van a encontrar su barquito ok pues nada amigos espero que les haya gustado mucho esta ruta transportando turistas aquí en la playa con esta empresa de pacífico esta este vídeo fue parte de la dinámica que les dije de seguir usando empresas que que casi nunca había mostrado esta skin si la conocía pero nunca la había agarrado creo aquí la traemos ya y pues nos vemos amigos happy trucking muchas gracias